Hola y bienvenidos a una nueva edición de DPL Friday, donde hoy vamos a comentar las principales novedades del ecosistema TIC que ocurrieron en octubre. En octubre, una de las noticias interesantes fue que Telefónica se terminó de ir de Centroamérica porque vendió su filial en El Salvador. Esta unidad fue adquirida por General International Telecom, que pagó un monto de 144 millones de dólares. En octubre también se realizó uno de los principales eventos del sector TIC en América Latina, que es el ahora llamado Congreso Latinoamericano de Transformación Digital, el CLTD 2021. Por el encuentro híbrido pasaron casi 100 conferencistas que debatieron sobre política pública, regulación, brecha digital, 5G y lo importante, la transformación digital para la recuperación económica de América Latina. La necesidad de cambios en la política de asignación de espectro en la región fue uno de los temas más mencionados durante las cuatro jornadas de plenaria. Ahora pasamos con Mirela Cordeiro, que es nuestra corresponsal en Brasil, que nos va a comentar qué ocurrió, qué avance subió en la licitación 5G durante octubre. Gracias, Paula. Hola a todos. Aquí en Brasil se discute la implementación del 5G hace más de tres años. La elaboración del edital entró en la pauta de Anatel en febrero de 2018 y el documento solo fue aprobado en septiembre de 2021. Entonces, hicimos una línea de tiempo para explicar todo este proceso, desde cuánto espectro sería licitado, el valor del leilón y los compromisos que las empresas tendrán que cumplir. En outubro, sucedió el credenciamiento de 15 empresas que querían participar del leilón, siendo que 10 eran entrantes en el servicio móvil personal. No podemos negar que el modelo escolhido por Anatel estimuló la entrada de nuevos players. Si usted quiere saber todo sobre el leilón de 5G que ya sucedió, acompaña a DPL News. Gracias, Paula. Muchas gracias, Mirela Cordeiro. Desde Brasil, ahora pasamos a la editora en jefe de DPL News, Margarita Cruz, que nos va a comentar sobre la subasta 5G en Portugal y cómo están los dispositivos 5G en el mundo. Hola, Paula, ¿qué tal? En el DPL 13 de octubre te contamos que Portugal finalizó su subasta de espectro 5G luego de nueve meses de llevarse a cabo. Seis empresas resultaron ganadoras y el gobierno recaudó 566 millones 802 mil euros. NOS fue la empresa que salió con la mayor cantidad de espectro adquirido y realizó la mayor inversión, mientras que Vodafone, otro de los ganadores, no dejó de criticar el modelo de subasta defectuoso y el extraordinario tiempo que tardó en completarse, ya que la implementación de 5G en el país luso ahora está retrasada en comparación con otros países europeos. Y otro tema a destacar en el mes fue que el número de dispositivos 5G anunciados a nivel mundial llegó a los 1.064 en el segundo trimestre de 2021, de acuerdo con cifras de la Asociación Mundial de Proveedores Móviles. 66.4% de estos dispositivos ya están disponibles comercialmente, y del total 523 dispositivos son teléfonos móviles 5G, de los cuales 459 están a la venta. Para saber cómo van avanzando las implementaciones de redes 5G a nivel mundial y los lanzamientos de dispositivos compatibles, no te pierdas el DPL 13 de octubre en nuestro sitio. Gracias Margarita, y ahora pasamos con Valeria Romero, editora de la sección tecnología, que nos va a comentar qué pasó con Facebook en octubre. Octubre fue un mes bastante difícil para el gigante de las redes sociales, Facebook, que experimentó desde problemas técnicos hasta un cambio de nombre que dictará el nuevo rumbo de la empresa. Los problemas de Facebook empezaron en un lunes atípico, que dejó a los usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp sin la posibilidad de acceder a estas aplicaciones durante varias horas. También se enfrentó a una serie de filtraciones de documentos internos, que ahora son conocidos como Facebook Papers, que pusieron a Mark Zuckerberg y su equipo contra las cuerdas. Los documentos internos que fueron compartidos por una ex empleada a legisladores estadounidenses y a la prensa, responsabilizan a Facebook de enfocarse en las ganancias sobre la seguridad de sus usuarios. La denunciante ha repetido constantemente el mismo mensaje, que las plataformas de redes sociales de la empresa perjudican a los niños, avivan la polarización y debilitan la democracia en general. Como una estrategia para apagar la presión mediática que estaba recibiendo Facebook, su director ejecutivo Mark Zuckerberg decidió anunciar el cambio de nombre corporativo de la empresa que fundó en 2004. Ahora Facebook se llama Meta, todo con el fin de diferenciar las plataformas sociales de la nueva apuesta comercial de la empresa por el metaverso, prometiendo así mundos totalmente virtuales para sus usuarios. No se pierdan el resumen de todas las tendencias tecnológicas de este mes de octubre en la nueva edición de DPL Trends Tech. Regresamos contigo, Paula. Muchas gracias Valeria y esto ha sido el DPL Friday de esta semana. Con las novedades de octubre, recuerden que pueden visitar nuestro sitio web y consultar el DPL Trends de octubre con más información. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.